Hola, yo soy Leopti y Fearunomi. Este no es un video normal, voy a intentar hacer un vlog porque la verdad me gusta mucho ver vlogs y casi no hago, entonces creo que es una buena práctica. Además, tengo mucho tiempo encerrada, en cuarentena, y ahorita vamos a salir tantito a ver un lugar que puede que usemos para la boda. Who knows? Entonces, pues qué mejor que grabarlo y enseñarles y a ver qué sucede. Bueno, y como seguimos en cuarentena, aunque podamos salir, realmente sigue todo lo que está pasando. Seguimos en cuarentena, pero ya a la gente le valió. No sé. El punto es que como a fuerza tenemos que usar mascarilla, pues mejor para mí porque solamente me tengo que maquillar la parte de arriba. Y aunque hace poquito les enseñé mi maquillaje natural para cuando no me quiero maquillar. Bueno, es literalmente eso a la mitad porque no tengo que hacer nada abajo. Y la verdad me maquillo los ojos hasta cierto punto, o sea, tampoco me la baño, solo porque tengo las ojeras, pero si no las tuviera, la verdad, sin nada saldría con la mascarilla nada más. Entonces, lo único que voy a hacer es ponerme corrector que ya me puse, me estoy sellando. Me voy a poner tantita sombra, nada más para que no se me vea blanco blanco, rímel y ya. Y con todo lo que me hice porque como me voy a tapar, pues no se va a ver nada más. Pero lo que sí voy a hacer es me voy a sacar el pelo. Ya está medio seco, pero me quiero hacer un chongo porque, no sé si es verdad, pero escuché que no es bueno en esta época de virus traer el pelo suelto. No sé, me voy a hacer un chongo. Pero no me quiero hacer el chongo con el pelo mojado, entonces me lo voy a sacar. Ve que soy nueva en esta de las Zupi Lux. Bueno, ya que me hice un chongo, me voy a poner una máscara. Voy a ponerme esta que he subido muchas fotos y videos de la máscara, pero es que sí está bien padre. Voy a poner un chongo, así. Y tengo un truco de hecho, a ver. Voy a agarrar una liga, lo voy a meter y voy a hacer un nudo. Así, para que me quede la liga con el nudo y ya es más fácil. En vez de estar batallando en amarrarme la mascada, pues solamente me amarro la liga. Y ahorita ya me voy a poner mis aretes y listo. Me voy a poner sandalias, pero está lloviendo, entonces voy a poner mis tenis, que tengo como más de un año de lo ponerme, yo creo. Ahorita les enseño mi outfit. Espero. Este es el outfit de hoy con tenis, jeans, camisa, mascarilla. The new normal, le dicen ahora. ¿Dinero? No, dinero. Creo que yo tengo tres de cinco. No, ¿verdad? Ay, los dos con los que me hiciste ¿Por qué? ¿Qué dices mío? ¿Por tener? ¿Para que me dé? Ah, yo pensé que para pagarle a alguien Hola, hola Hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Ya fuimos a visitar este lugar que probablemente ya vieron la verdad del lugar está muy padre como que, no sé, tiene está como rústico pero a la vez como que medio moderno y con colores que me gustan a mí y además está como a dos cuadras de la iglesia donde nos casaríamos en la iglesia donde nos casaríamos, entonces está muy padre pero pues obviamente no podemos decir ya de que sí, fírmalo porque no sé, la verdad es un estrés la boda no porque sea estrés la boda, no porque sea estrés la boda, sino porque estamos en plena pandemia y literalmente es como cada cosa que sucede es un obstáculo, pero después puedo hacer un video hablando de todo esto, de planeando la boda en coronavirus, si es que va a haber boda, si es que se acaba la pandemia o no. Pero bueno, este lugar es como, sería como para el civil o para un rompehielos entre la iglesia y la fiesta, lo que pasa es que la misa es como en medio día y la fiesta ya sería como más tarde o noche, entonces es como este rompehielos la idea también es tener el civil, el mero día, pero entre todo lo que está pasando, no sé, no sé qué va a pasar, no sé cuándo me voy a casar, no sé, no sé nada, pero bueno, en fin, ese fue el lugar que fuimos a ver, en caso también que no sea para la boda, pues la verdad está padre conocer el lugar por si es que después me quedo festejar un cumpleaños o algo, no sé y pues ahorita seguimos en la calle porque mi novio fue a ver algo de su bici para arreglarla y yo estoy aquí aprovechando para platicar porque eso es lo que hace la gente en los vlogs, la verdad no sé qué tan buen vlog va a ser porque sí me da pena a veces hablar en público, por eso hablo cuando estoy sola pero bueno, ya creo que no voy a hacer nada interesante el día de hoy, solo les quería enseñar esta mini aventura porque casi no salgo durante la cuarentena, entonces esto era como algo especial, salir en plena pandemia espero lo hayan disfrutado, no sé qué tan largo va a ser este video, probablemente muy cortito, pero pues aquí me ando adentrando a los vlogs y pues antes de irme les recuerdo que se suscriban a mi canal por si no lo han hecho piquen en la campanita para que sepan cuando estoy subiendo videos nuevos también me pueden seguir en todas las redes sociales para ver qué estoy haciendo todos los días y pues nos vemos en el próximo video, bye!